¡Gracias! ¡Chupete inseguro! ¡Te ha dado! ¡Te ha dado! ¡Chupete inseguro! Todo tuyo, sigue agachado hasta el fondo ¡Venga! ¡Hasta el fondo! ¡Hasta el fondo! ¡Sigue agachado! ¡Hasta el fondo! ¡Hasta el fondo! ¡Hasta el fondo! ¡Ni te levantes! ¡Sigue más! ¡Sigue más! ¡Hasta el fondo! ¡Sigue! ¡Hombre! ¡Si no te van a ver! ¡Muévela! ¡Muévela! ¡Sigue más pa'lante! ¡Hombre! ¡Sigue más! ¡Me vas a tener más cerca! ¡No vale hablar! ¡Los muertos no hablan! ¡Los muertos no hablan! ¡Venga azul! ¡Venga azul! ¡Vale! ¡Ya la has dado! ¡Vale! ¡Es que me da miedo salir! ¡Levanta la mano, Laz! ¡Venga! ¡Para aquí! ¡Recto por aquí! ¡Corre! 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 ¡Salte de ahí! ¡Y ahora pones el chupete y el seguro! ¡Vale! 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 ¡Vale!